Último bloque, amigos, de Desayunos Informales, 9 de la mañana, 39 minutos. Tenemos más para compartir en nuestro programa de hoy. Ya vamos a recibir, Leo, a nuestro próximo invitado. Sí, se trata de un uruguayo que recibió el honor de ser uno de los 35 elegidos en todo el mundo para participar de las sesiones de una institución que tiene un nombre raro, la Rara Academia de Google para el Liderazgo, un programa que está pensado para especialistas que quieren cambiar la forma de liderar la creatividad, la diversidad, las ideas sobre el talento y la accesibilidad. Se trata de Gonzalo López Baliñas, que ya está en el estudio con nosotros, bienvenido, que fue elegido, es el director de Alba Creative House, un grupo de empresas, ¿es correcto? Que incluyen la agencia de publicidad Alba, una consultora de género y una consultora dedicada a la sustentabilidad. Bienvenido. Bienvenido, Gonzalo. Gracias por acompañarnos. Y felicitaciones. Y lo primero sería preguntar, ¿qué es esto de la Rara Academia de Google? Sí, ¿no? Suena raro. A Rara. A la Academia de Policías. Y es un poquito así porque, para empezar, es algo que Google y la Universidad de Berlín y otras instituciones creativas del mundo, como la Segunda Diseño de Londres, por ejemplo, se juntaron y desarrollaron un programa para fomentar la creatividad a futuro. A futuro que implica que hay un montón de gente, con las generaciones que cambian y con la creatividad que se empieza a mezclar en todo, en los medios, en lo que es una industria, en lo que es la producción, en lo que es el turismo, en lo que es el software. Dicen, bueno, ¿cómo tiene que ser liderazgo creativo para el futuro? Entonces, trabajan sobre varios módulos. Es un estilo clase, masterclass, MBA. Y, bueno, te eligen de un montón de candidatos, me tocó a mí, y lo que haces es trabajar en temas como salud mental, inclusión, diversidad, equidad, cómo proyectar hasta el futuro, cómo hacer networking, cómo fomentar la creatividad de los demás. Y, bueno, eso fue un poco el objetivo de Google. ¿Y cómo fue que te eligieron a vos? ¿Cómo aplicaste para participar de esto? Sí, apliqué para Europa, África y Medio Oriente, después de los plazos que estaban cerrados. Y en esos momentos, viste que de noche estás en internet, decís, bueno, total, está cerrado, igual lleno el formulario. Total, capaz que no sea en dónde queda Uruguay. Y, bueno, en un momento, tipo una semana antes de que empiece, me escribieron, dijeron, se liberó un cupo, ¿te interesa? Y dije, bueno, sí, adentro. ¿No fue que tomaron a Uruguay como parte de África y Medio Oriente? Espero que no. Mejor no saberlo. Había una chica argentina también, así que... Ah, bueno, bien. Esto fue virtual, ¿no? Pero iba a ser presencial y la pandemia complicó todo, obviamente. Iba a ser, la idea es que fuera presencial, capaz que cuando afloje la pandemia hay como una especie de reunión, pero fue todo virtual. Y el primero, por ejemplo, fue en Tokio, hubo otro en Las Vegas. Y, bueno, nunca sabremos. Este fue por Google. ¿Quiénes eran los docentes o los que dirigían? Bueno, había como una especie de facilitadores con invitados. Entonces venían, de repente, directores creativos o dueños de empresas grandes de moda, o, por ejemplo, de diseño europeas súper reconocidas. A mí me tocó, por ejemplo, una charla de una hora con un tipo que dirigió una agencia que se llama Wadden & Kennedy durante 17 años, que es una de las mejores agencias del mundo, la que hace todo lo de Nike, por ejemplo. Esa publicidad. Sí, sí. Y se movió a la educación y a las nuevas formas de educación y me tocó hablar con él de lo que quisiera. Y después había grupos de gente, por ejemplo, de universidades, gente que trabajaba en lo que podía ser talento, desarrollo e inclusión. ¿Cómo es la dinámica? ¿Vos salás solo con esa persona o es un grupo que están ahí...? No, cada, vamos a decirle, cada sesión es distinta. Tenés como trabajo para ser previo, que son tipo, lo hacían en forma de videos, pero también hay lecturas, también hay información complementaria. Y cuando llegás, por lo general, tenés una parte que es como de reflexionar, de poner en práctica, hacer algún ejercicio, viste, muchos ejercicios tipo de cómo sacar cosas de uno, de cómo expresar. Y después tenés como complementos o sesiones extra que son como estas de hablar con esta persona. Te escuchaba en toda tu descripción lo que decías recién, ¿no? La invitación a reflexionar o a pensar. Hablabas de discapacidad, de salud mental. Y pienso de manera directa en las habilidades blandas. Que tenemos en la educación uruguaya una grave incapacidad de trabajarlas, ¿no? De empezar a pensarlas como parte importante del proceso educativo. ¿Qué crees que te traes de eso para aplicar también en el Uruguay y en los equipos con los que trabajás? Con, me imagino, una base de personas o personal que no está tan acostumbrado a pensar desde ese lado. Claro. Bueno, justo nosotros en Alba lo que hacemos es trabajar con estos temas, ¿no? Con sustentabilidad, con género, diversidad, inclusión, accesibilidad. Y un poco lo que siempre nos proponemos es esto, ¿no? De aplicar la creatividad a cosas distintas, vamos a decir, distintas, es lo usual de lo clásico. Y parte de lo que es, por ejemplo, la inclusión y las habilidades blandas es fundamental. Porque lo que son los centenials, lo que van a esperar más de un trabajo, y más ahora que mucha gente trabaja en su casa, que ya no es que cierro la puerta del trabajo y estoy en mi vida, llego al trabajo y no importa lo que pasa en mi casa. Hoy en día que todo se mezcla y sobre todo más al futuro, que la gente está acostumbrada a compartir lo que pasa, a relatar, a tuitear, a lo que sea. Lo que pasa en el futuro es que todo el talento nuevo va a querer un lugar de trabajo que valore lo que le pasa en su vida, va a querer habilidades de comunicación claras, sobre todo porque va a estar mediada la comunicación, porque va a ser mucho más fragmentada, porque la gente hoy en día, la verdad, si estás trabajando por una empresa que no hace las cosas bien o que no es sostenible o que no respeta a lo que pasa en tu vida o que no te respeta a vos o que sos un número para esa empresa, por lo general la gente más joven no quiere trabajar para esa empresa. Antes no pasaba tanto eso. Ahora se busca más empatía, ¿no? Se busca la empatía, se busca lo que es la comprensión, el desarrollo, se busca lo que es la transparencia. Y bueno, nosotros en la agencia trabajamos con empresas que buscan esos caminos también aplicando el modo correcto de incluir, no de confrontar, sino de llevarlos hacia ahí. Y en estas empresas se toma, más allá del talento, la capacidad práctica, técnica, experiencia educativa, se toma también la integralidad de la persona con estas características. ¿Hoy cuánto se mide? Bueno, hoy no se mide tanto. Lo que sí sabemos es que hay ciertos sesgos en las empresas. Por ejemplo, se busca muchas veces por nivel de estudio, pero no se mide tanto de la habilidad blanda o se busca o se da un puesto, pero no se mide todo lo que ese puesto ha cambiado en los últimos tiempos. Y también dejando un poco en claro, ¿cómo comunico yo a mi empresa? ¿Cómo busco ese talento? ¿Cómo desarrollo un sistema para que la gente pueda estar? Bueno, esas son cosas que se miden. Por ejemplo, el 65% de la gente se dice que está descontenta con lo que es su trabajo y con lo que representa en su vida. Por eso en Estados Unidos ahora, por ejemplo, está el Big Quit, que es mucha gente que renuncia todos los meses porque se dio cuenta que no estaba yendo a un lado que le guste. Entonces, si por ejemplo nosotros tratamos de trabajar con género, ya lo hemos hecho con más de 50, 60 empresas, con ONU. Tratamos de trabajar con sustentabilidad y en lo que es la circularidad, en lo que es esa economía de que los recursos se vuelvan a aprovechar. Y tratamos de trabajar con comunicación, con empresas que les interesa hacer esto en serio, más allá de lo que es el greenwashing o lo que es el purplewashing. ¿Puedes contarnos en términos concretos algunos de esos proyectos en los que están involucrados para poder bajarlo a tierra? Mirá, ahora, por ejemplo, hay un par que están súper interesantes, que es a futuro, que es, por ejemplo, uno que es una balanza inteligente que se va a empezar a aplicar en algunos locales de comida, que lo que va a hacer es medir los distintos materiales y su peso y su volumen para gestionarlos mejor. Eso se puede aplicar a cualquier tipo de residuo. ¿Y eso implica qué implica? Mejores cadenas logísticas, implica mejor trato de los materiales, implica una mayor toma de conciencia, implica toda una cadena de lo que es economía circular. Y hay otro que es, por ejemplo, algo que está muy ahora en boga, que es el boom de la construcción. Bueno, los residuos de la construcción, los restos de las obras, son casi entre el 20 y el 30% de lo que va al relleno sanitario de Montevideo, por ejemplo. Entonces, la idea es clasificar, como cada uno lo hace en su casa, que se para, pero en la obra. ¿Para qué? Para poder aprovechar eso en nuevas obras, para poder gestionarlo, para poder trabajarlo. Todo esto es parte de innovación social. Por ejemplo, hay planes de construir quizás alguna casa, todo a partir de residuos ya hechos. Se está haciendo el piloto, está funcionando, se recupera prácticamente en primera etapa el 50% de todo lo que antes iba a la basura, vamos a decirlo así. Así que, bueno, eso también es interesante en todo lo que representa de ahorro y de sustentabilidad. De todo esto que estás mencionando, que me parece súper interesante, ¿se podría inferir que el mercado laboral va hacia un cambio en el que no solo se toma en cuenta lo que el empleador o la empresa requiere, sino también lo que los futuros empleados o los trabajadores están buscando para su vida, digamos, y para desempeñarse en el mercado laboral? Eso en Uruguay se está avanzando en eso y no solamente está determinado quién trabaja o cómo se mueve el mercado laboral por lo que quieren las empresas, sino también por la fuerza de trabajo o por las personas que tienen determinado talento o capacidad para brindar? Totalmente. Hay un montón de cosas que están como mezcladas ahí, ¿no? Primero que nada es que nosotros por general trabajamos con empresas que son internacionales, que son las que por general tienen estos mandatos ya porque tienen todo esto más claro. A la vez, hoy en día casi cualquier proyecto nuevo que requiera de financiación tiene algunos requerimientos de sustentabilidad, de inclusión, de diversidad. Abajo de eso hay un montón de gente que la verdad se preparó, la gente estudia más que antes, se prepara, se tiene que preparar más que antes para trabajar y exige ciertas condiciones que cada vez van evolucionando. Y no son solamente plata, ¿no? No, no, justamente no. Está la plata, se puede discutir, se puede negociar y después está todo lo demás, que es la calidad de vida, el equilibrio, la salud mental, poder ser padre. Si la empresa es sustentable o no sustentable con el medioambiente. Exacto. ¿Cómo impacta esa empresa? Equidad de género. Por ser padre y tomarte tu licencia parental. Ahí está. Todas esas cosas son cosas que son interesantes para una empresa para que desarrolle, para que genere y para que comunique. Nosotros trabajamos sobre todo en comunicación, creatividad y publicidad y trabajamos toda la capa que hay atrás de todo eso. Hay muchas quejas de empresarios que dicen que cuesta mucho retener a la gente joven en los empleos. ¿Cambia cuando se toman en cuenta estas variables? Sí, cambia mucho porque inclusive nosotros en esta especie de muchas veces que tenemos talleres o desarrollo de planes, todo empieza como un juego hasta que empezás a hablar con por ahí los gerentes, los más grandes, los que tienen más experiencia y se dan cuenta porque las discusiones se las tienen en la mesa de la casa. Cuando están con los hijos dicen, bueno, no, sí, porque mi hija tal cosa, mi hijo tal otra, mi nieto ahora quiere tal otra cosa y te das cuenta que la gente busca trabajar en un lugar que haga bien. Es algo muy centennial, vamos a decirlo así, pero es algo que la verdad nadie quiere o muy poco, la gente que puede elegir elige trabajar en una empresa que hace bien. Ahí está, vos ahí introducís un concepto que era sobre el que te iba a preguntar, la gente que puede elegir, ¿quiénes son los que pueden elegir? Obviamente no estamos hablando de toda la gente porque hay un montón de personas que no pueden elegir con tanta libertad dónde trabajar. De hecho, hay gente que busca trabajo y no lo encuentra. ¿Vos en qué perfil de personas estás pensando? Por ejemplo, en el caso de los centenials, porque también hay centenials que van a, es una definición generacional, algunos van a poder elegir y otros no. Claro, exacto. Bueno, por lo general lo que uno tiene que hacer desde el liderazgo o el liderazgo creativo es generar ese lugar donde está bueno a trabajar, ¿está? Entonces, más allá de que uno pueda elegir o no, que siempre pasa, que uno hay un momento donde no puede elegir, hay un momento donde puede elegir, hay un momento donde le cuesta acceder, ¿no? Es generar un lugar que sea equitativo para eso. No es la misma condición la que voy a partir yo o la que puede partir alguien que tenga alguna otra dificultad. Lo que tengo que hacer yo como líder es eliminar esas barreras que son sesgos en realidad o tratar de... A ver, no es eliminar, sino saber que están para tomar la mejor decisión posible. Es como querer entender el mundo jugando solo con mis amiguitos de la cuadra, ¿no? O sea, tengo que salir de ahí, tengo que romper algunas barreras y tengo que tratar de generar ese lugar. Eso es un poco lo que yo hablo de cuando digo las condiciones para que cualquiera pueda participar. ¿Y desde las empresas se está haciendo eso? ¿Se ve que se está haciendo eso? Sí, cada vez más. Nosotros empezamos con esto hace cinco años en Alba y la verdad es que cada vez más, más empresas, la que no lo quiera hacer de verdad, por lo menos ya escuchó que la competencia o alguien lo está haciendo o una empresa referente lo está haciendo, entonces cada vez más hay efervescencia en esos temas. Hace algunos años tuve, perdón, la oportunidad de ir a Google y una de las cosas que destacaban era la importancia de la diversidad dentro del personal, ¿no? Porque mucha gente venía de otras partes del mundo. La diversidad entendía no solamente desde la sexualidad, que a veces tendemos hoy en día a pensarlo solamente a eso. ¿Cómo juega acá en el Uruguay? Pensando un poco en la línea de lo que decía Nico, personas de diferentes barrios, de diferentes preparaciones, con diferentes estudios, ¿cuánto aporta eso? Que no sean todos iguales o de un mismo núcleo, sino darle diversidad al contenido del trabajo. Mirá, totalmente es un número que está buenísimo, por lo menos para mí la primera vez que lo escuché, está buenísimo. Google y Facebook lo midieron. Entonces lo que se dice es que, por ejemplo, la igualdad de género es un buen negocio. ¿Por qué? Porque una empresa o equipos diversos, o por lo menos en lo que es creatividad, las empresas tienen 40% más de retorno cuando tienen lo que se puede decir diversidad, equidad e inclusión, de edades, de género, de raza, de capacidades y de conocimientos. Y si hay solamente igualdad de género, es un 15% la diferencia. Por eso siempre nosotros a las empresas le decimos que tener visiones distintas, que se complementen, piezas que no encajen todas perfectas, sino que la verdad te aporten cosas distintas, es un buen negocio, no solo en lo humano, sino también en lo económico. El retorno, el que hablás es el retorno económico, o sea, compararon empresas similares que tenían distinta integración de personal, y en función de eso calcularon cómo se daba. Google lo que hizo fue, comparó resultados de equipos diversos, resultados de equipos con igualdad de género, y resultados de equipos que no lo tenían. Y comparó los resultados a un año. En el año dio ese resultado, pero también lo hicieron otras empresas, en Alemania, no me acuerdo, Deutsche, no me acuerdo cuál era, y también lo hizo a Facebook con sus equipos. Y a todas le dio ese número que es el promedio. Otras cosas que mejoran son los indicadores, la gente está más feliz laburando, no busca tanto cambiarse trabajo, es más transparente, hay discusiones pero se resuelven. Y bueno, todas esas cosas, eso es parte de lo que hoy en día es el liderazgo creativo. Y esto en América Latina está avanzando también. También. Porque, o sea, uno piensa, claro, en donde están estas compañías multinacionales, se nota con mayor creedad en Estados Unidos, en Europa, pero también acá se está viendo en los países de la región. Sí, acá, por ejemplo, nosotros con ONU trabajamos tres años y pico, y trabajamos en lo que es Uruguay, ahora también trabajamos para otros mercados, pero, por ejemplo, el programa que desarrolló ONU en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Jamaica, por ejemplo, como lugares para experimentar, explotó, se acabaron los cupos, no daban abasto con la cantidad de empresas que querían trabajar en esto. Y la gente más grande, digamos, que ahora quiere reconvertirse o formar parte de todo esto, ¿qué dificultades se está encontrando? Y bueno, eso es un poco parte de los objetivos que tenemos ahora incorporar para los próximos años, para este año y los que vienen, que es incorporar todo lo que es la economía plateada y la accesibilidad, incorporar también todo lo que significa procesar lo que cambió el mundo del trabajo, o que, por ejemplo, hay gente que tiene cierta libertad o quiere cierta libertad porque la experiencia se lo permite o tiene cualidades para aportar que por ahí hoy en día no son tan valoradas, hoy en día es como que, de cierta manera, la experiencia y la edad adulta es como que está mega desvalorada en el trabajo, cuando en realidad debería ser al revés, porque hay un montón de decisiones que se toman día a día. Eso también es inclusión. Totalmente, que tienen más que ver con la experiencia que con los datos. ¿Y qué pasa con los trabajadores organizados respecto a este nuevo mundo? ¿El movimiento sindical lo toma de alguna manera? ¿Todavía se mantiene al margen? Eso yo no, la verdad, no te sabría decir. Me imagino que siempre en esos temas, por ejemplo, importa mucho tener en cuenta, como recién contaba Nacho, tener varias versiones, tener también la campana de la empresa y tener también la campana de lo que quiere la gente. Entonces, en ese sentido, me imagino yo que pueda estar buena. Muy bien, muy interesante. Gonzalo López Baliñas, muchas gracias por la entrevista. Gracias y felicitaciones por haber participado de eso. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, antes de irnos tenemos un par de recomendaciones.